Muy buenas a todos aquí Vindex Voy a Hacer una grabación de Yu-Gi-Oh! Pro Para probar mi voz en español y vamos a ver Que tal sale Sejo un single, aquí con mi deck Kishki, que la verdad es bastante bueno Bueno, a ver Empate, bien, gano yo Empiezo yo, me gusta mucho empezar La verdad, a ver va Tenemos dos shadows Una bis Pues esto está de puta madre la verdad Pues invocamos a bis Para coger a Gigas Y lo podemos invocar ya Lo único que hay que hacer Es activar el efecto de shadow Para coger Aquamirror Y activarlo Y con este shadow podemos pagar el coste entero Y allá vamos Y acabamos End phase Vamos a ver Que hace el power este Viendo que he invocado monstruo Con 3200 de ataque en el primer turno Que es lo que suele pasar la verdad Piensa Piensa, 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 piensa ¡Piensa! Tú puedes Madre mía Ya Bueno Phantom beasts Atacar a bis No sé si tendrá ¿Qué es esto? Ah Invoca un token Vale Vale Y ahora Colocar una carta Vale Bien, bien Bueno pues vamos a activar el efecto de Gigas Pago 1000 life points Robo una carta Uy ¿Qué es esto? Vale Me ha negado el efecto Yo he pagado 1000 life points para absolutamente nada Bueno vamos a activar salvage Para recuperar No sé si un Ah Un abis y un shadow Y así podemos invocar otro Gigas Vale Invoco a bis Cogemos a otro Gigas de Mi deck Y esto ya nos Esto va a ser la hostia Porque con 2 Gigas podemos invocar a Super Dreadnought Es un monstruo X y Z de rango 10 Activamos el efecto de Shadow Que por cierto es posible que tenga Oh Vaya Vale Bueno Eso no me lo he esperado La verdad no he leído el efecto O sea que no sé que hace esa carta Vale Tenemos justamente para invocarle Gigas 2 Ariels Y un abis Ya ya vamos Vamos a activar el efecto Menos 1000 life points Oh Un Typhoon Vaya pues nada Atacamos Y la verdad es que convendría Invocar a Super Dreadnought ahora Porque este abis va a morir Con 0 de defensa O sea que vamos a invocarle Y activamos el efecto para Quitar un material X y Z Y hacerle 2000 de daño Que la verdad es que es la hostia O sea que mira Pa Madre mía Eso tiene que doler Y ahora activamos el efecto de Aqua Mirror En el cementerio Y vamos a recuperar un Gigas Que acabamos de utilizar como Sacrificio de material Y bueno Acabamos nuestro turno Oh vaya se me olvidó Colocar el Typhoon Da igual Vamos a ver Coloco una carta Vale ¿Qué robamos? Un Shadow Vale Voy a invocar un Abyss Para coger Mi pinión Un Vision Vamos a coger un Vision Y con un Vision podemos coger Cualquier monstruo ritual Giski Y la verdad es que Un Ogre estaría bien ahora mismo Aunque no podemos invocarle Vamos a activar el efecto de De Shadow Para coger otro Aqua Mirror Es Es la hostia Las rotaciones que tiene este deck Son básicamente imbatibles Y podemos invocar a nuestro Gigas Con este Abyss Y con este Ogre Y allá vamos Gigas allá va Y vamos a activar su efecto Apagamos 1000 Life Points Bah Es un Manju No pasa nada Activamos el efecto de Aqua Mirror Aquí en el Cementerio Una vez más Recuperamos a Ogre Lo cual significa Que el coste de Gigas Ha sido un nivel 2 Y vamos a atacar Con Dreadnought Por lo tanto Si Vamos a ver que pasa A ver que hace este efecto Bueno Dos Tokens ¿En serio? Madre mía Bueno Da igual Ahora atacamos con Gigas Nos quitamos ese Token del medio Activamos Activamos el Cañón Menos 2000 Activamos Aqua Mirror En el Cementerio Recuperamos a Gigas Y vamos a Setear el Tifón Y acabamos el turno Pero vamos Es interesante A ver que hace este hombre Ahora Porque Francamente Tengo una muy buena Línea de Defensa Bueno Una muy buena línea De ataque Muy considerable La verdad A ver esta Oh Se ha rendido Vaya Esta gente Que no acaba nunca Los duelos Joder Que vergüenza Bueno pues nada Chavales Esto ha sido todo Por este vídeo Y os veré en otra ocasión Hasta luego Gracias